Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traigo un videito, les traemos un videito sobre el reemplazo del seguro del piñón delantero sin más que agregar los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, que lo compartan, también que me sigan en mi página de Facebook y en mi Instagram que si tienen alguna duda o alguna sugerencia de video pues me lo dejen en los comentarios y si no mandenmelo al Instagram o al Facebook que yo estaré respondiendo sus dudas y realizándoles algún videito para resolver sus dudas de manera visual nos vemos en el siguiente video para dejar al descubierto el piñón delantero tenemos que quitar este tornillo de aquí, este tornillo de acá y este tornillo de acá y si no estoy equivocado este que está aquí atrás de la palanquita pero esto se soluciona bajando la primera y ya lo tienes libre una vez que quitemos esto ya tenemos al descubierto el piñón y podemos cambiar el seguro del piñón vamos a hacerlo para quitar estos tornillos vamos a usar un dado de 8 milímetros vamos a quitar los tornillos y comenzamos disculpen si la toma sale un poco movida pero estoy a una sola mano yo lo que hago para saber que tornillo es de que lado en el piso los voy poniendo en el piso los voy poniendo como si estuvieran colocados arriba entonces si ese tornillo es el de arriba lo voy a poner aquí el tornillo de al lado lo voy a poner acá y el tornillo del lado lo voy a poner acá y así sucesivamente entonces quitamos este y como es el primero de arriba lo voy a poner aquí arriba el de abajo es este el que tenemos que quitar corrijo este es el que tenemos que quitar este no este si quitamos este quitamos este el piso el facilmente y salen estos listo ya está afuera como es el de abajo lo vamos a poner abajo arriba abajo ya nada más restaría este tornillo para quitar este tornillo de aquí tenemos que bajar pensé que bajando la palanca primera entraba esta pieza pero no entra entonces tenemos que aflojarla la palanca de cambios desde la tuerca que está aquí nada más es aflojarla tantito para aflojar el tornillo que viene aquí en la palanca vamos a usar un dado de trece y doceavos treinta y doceavos perdón y con él vamos pues a aflojar aquí solo aflojar ahí está vamos a tratar de abrir esta especie de cuñita que tiene aquí con un desarmador tantito nada más para que se abra tantito y salga fácilmente ya salió ya salió ya que salió le ponemos un tornillo para que no se nos pierda ya sabemos en qué posición la debemos de tener ahí entra entonces nada más básicamente este ya tener libre aquí este tornillo empezamos a aflojar como pueden ver ya toda la tapa se empezó a mover quitamos 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 el tornillo y quitándolo ponemos en la parte de abajo de nuestro diagrama que tenemos aquí en el piso y con cuidado jalamos y listo quedó ya nuestro piñón descubierto el cual yo creo que ya necesita reemplazo si ya se ve algo gastado y pues también para aprovechar para limpiar esta pieza también tallamos también tallamos la parte de aquí de la estrella y la vamos girando para que se quite la mugre si hay en la estrella la que se guarda en la estrella o el sprock o el piñón como lo conozcan como pueden ver la cadena ya quedó limpia también esta parte del sprock o el piñón ya está limpio aquí atrás pues ya limpiamos donde entraron los dedos donde más se pudo y vamos ahora a quitar el seguro del piñón porque este ya está gastado y le vamos a poner una de mejor calidad y vamos a quitar este bueno amigos para quitar el seguro del piñón es necesario tener la motocicleta en velocidad en primera porque si no no vamos a poder aflojarla ¿cómo la vamos a poner en primera? pues nuestra palanca que hemos quitado previamente nada más la metemos un ratito hacemos primera y ahí debe de ya bueno debería de girar ahí está primera ya no se va a mover y ahora sí con la matraca pues aflojamos tornillos aflojamos uno aflojamos el otro vamos a quitarlos y bueno ya una vez que lo hemos quitado como pueden ver pues sí tiene está súper oxidado pero más allá del óxido sí tiene un desgaste no tan importante muy leve o sea sí puede aguantar todavía otros que te gustan cinco mil kilómetros más pero ya se lo quiero cambiar porque esta calidad que te da la marca no me gusta este lo compré en una refaccionaria ahí cualquiera y no me gusta esta calidad les voy a enseñar el que les voy a poner este lo voy a reemplazar por uno de la marca yamaha es de menor calidad como podrán ver luego luego se ve y el de yamaha pues no mira luego luego se ve bien hechecito luego luego se ve que en sus piezas si le meten por lo menos más ganitas y este lo compré en una refaccionaria este X cualquiera y pues estos seguritos duran muy poco entonces vamos a reemplazar por este que es de yamaha no coincide con los huecos entonces lo que tenemos que hacer es alojar la cadena y sacar el piñón ahí está hemos sacado el piñón y como pueden ver aquí también aquí también le hace falta su cepillada que es la que le vamos a dar con tantito arroja todo cepillamos y limpiamos y listo limpiamos también de este lado que es donde se nos embarró la mugre la parte que tiene aquí el emblema es la que va por fuera y aquí en esta posición ahora si vamos a poner nuestro nuestros tornillos y también vamos a tener que limpiar aquí igual con afloja todo y alambre ya que lo hemos hecho limpiamos con un trapo perfectamente como pueden ver pues va quedando muchísimo mejor ya que está una vez limpio quitamos aquí todo el exceso con un desarmador el exceso de tierra y óxido aquí estamos nuestro espuma o nuestro lubricante, le quitamos nuestro lubricante de cadena, le ponemos un poquito, vamos a lubricar solo un poquito para que entre bien la pieza, que no se quede ahí sin lubricar, con eso, y ahora si, nos limpiamos el exceso de estos lados, que es donde no queremos que nos quede tan bastoso, ya que hemos lubricado, ponemos aquí nuestra pieza y la metemos, en precaución nada más, y ahí va a quedar con nuestros tornillos, metemos el tornillo número uno, tornillo número dos, y apretamos. Listo, ya una vez que ya está fijado aquí, pues procedemos a ponerle la cadena aquí, aquí, y en la parte del piñón delantero, pues nada más sería aquí un tantito, mantenga lubricado, esto nos va a ayudar a que se mantenga aquí protegido del óxido, si le estoy echando aquí es para que no se oxiden estas piezas, ni tanto el seguro, ni los tornillos. Bueno amigos, en lo que la espuma actúa, vamos a limpiar el protector del piñón, con afluja todo, agitamos el afluja todo, y la vamos a echar, sin miedo al éxito. Y este, yo lo voy a tallar con un cepillo de dientes, porque como es plástico no quiero que quede todo rayado por dentro, y miren, miren nada más como todo esto es óxido, aceite, grasa, mejor dicho, de la cadena, y tierra, entonces vamos a tallar. El exceso pues lo podemos embarrar aquí, estos nudos, para eso es el cartón, y podemos seguir tallando. Si, vemos que necesita más afluja todo, pues le echamos. Un poquito más, y seguimos tallando. Ya te parece que lo estoy embarrando, se está ensuciando todo, lo estoy embarrando, pero ahorita con el trapo todo esto va a caer. Pasamos el trapo, y miren, miren nada más. Ya nada más hay que encargarnos de pasar bien el trapo en cada rinconcito, y se va a ir limpiando. Bueno, y una vez que ya quedó listo nuestro protector del piñón, vamos a proceder a ponerlo en su lugar. Bueno amigos, ya que terminamos de cambiar el seguro del piñón y que lo hemos lubricado, pues ahora vamos a poner su tapa, hay que ponerla con mucho cuidado. la metemos así, hacia delante, en esta posición, y ahí ya, perfectamente. Tienen que embarrar los tornillos como los teníamos. Y vamos a proceder a ponerlos, este, este y este. Ahora vamos a proceder a ponerle su, la patita, hay que recordar que estaba en primera, entonces ponemos aquí, y bajamos a primera. Bajamos un poco, y ahí está, en primera. Ya nada más, buscamos aquí, más o menos, como estaba. Ahí está, solita entró. Hacemos unos leves golpecitos, para que se meta completa, como les decía, metemos aquí el tornillo, lo apretamos, miren que diferencia. Y vamos a apretarlo, con nuestro dado de 1332. No sé si se alcance a apreciar ahí, a ver. 1332. Vamos a apretarlo. Hasta ahí entró al llegue, ahora me lo vamos a dar un poquito más. Ahí está. Ya quedó. Y bueno amigos, así es como se cambia el seguro del piñón. Y bueno amigos, si les sirvió el video, los invito a que se suscriban al canal, le den like al video, y que lo compartan. También los invito a que me sigan en mi página de Facebook, y también en mi perfil de Instagram, que dejaré en la descripción del video. También si tienen alguna duda sobre algún video de aquí del canal, o quieren que les realice algún video en específico, mándenmelo por mensajito, y yo estaré resolviendo sus dudas de manera visual. Nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas. Gracias. Gracias. Gracias.